¿Qué tal amigos de redes sociales? Espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Y pues estoy un poco confundido con lo que está pasando en el mundo 2020, un año catastrófico, un año de muchos cambios para mal en el futuro. Y estoy pues aterrado con cómo les vieron la cara espantoso con su supuesto pandemia. Los encerraron en sus casitas, los encerraron y los aterraron. Y bueno, hablando de una cuestión, para mis amigos abogados, en México está pasando algo horrible, la hiperfiscalización con motivo de la supuesta pandemia. Fíjense lo que ha pasado. Ahora, para promover una simple demandita, tienes que registrarte con todas tus firmas, dar datos fiscales, tu domicilio. Es decir, que con el pretexto de la pandemia, ahora los abogados vamos a estar hiperfiscalizados. Ahora el SAT, este ente todopoderoso, quiere tenernos hiperfiscalizados. Esto es contraproducente. Yo no digo que no se tengan que pagar impuestos, que no tengamos que rendir tributos. Pero lo que molesta es esa hiperfiscalización excesiva, con la cual no te permiten ni siquiera ejercer tu profesión de abogado. Si no te das de alta en estas firmas, si no proporcionas tus datos fiscales, tu domicilio, la foto con tu rostro, tus identificaciones. O sea, algo excesivamente. Y en el mundo, pues también, en el mundo algo horrible y asqueroso, que es la entrada en vigor muy próximamente de únicamente y exclusivamente lo digo, el dinero electrónico. Sí, actualmente tenemos dinero electrónico, por ejemplo, en transacciones, en envíos que hacemos o tarjetas de crédito. Pero va esta entrada en vigor de dinero electrónico exclusivo, es decir, para los próximos años y con miedo a la pandemia, de que el dinero está sucio y que las bacterias, todo esto, van a quitar el dinero físico. Y de igual forma viene una hiperfiscalización hacia los seres humanos y hacia las personas. Ahora los seres humanos van a estar supeditados a este dinero electrónico, a estas transacciones electrónicas. ¿Y qué pasará cuando el gobierno bloquee nuestras cuentas? ¿Qué pasará cuando el gobierno diga, sabes que no, hoy tú solamente puedes comprar tal artículo, tantas piezas al día, a la semana o al mes? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el cobro de impuestos? Será directo. ¿Qué va a pasar cuando una persona tenga a lo mejor un problema legal en la que inclusive es inocente, pero en automático y en exofacto en el futuro podrán cortarte el utilizar tus cuentas electrónicas? Entonces se vienen cosas horribles, se vienen cosas increíbles y pues ustedes se lo creyeron, ustedes se creyeron la farsa de la pandemia. No digo que no existe el coronavirus, el COVID, no digo eso, pero que si hayan creído la farsa de la pandemia es algo increíble. Si este video les gustó, espero puedan comentar un diamante en los comentarios, obviamente, y compartirlo con sus amigos en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, donde quieran. Pero compártanlo, ¿vale?